Te diré ya que solo a ver si así, tú me querías como yo a ti Pero a llegar al pueblo en que nací, a solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar, cuando en la calle comencé a cantar Hoy a lo lejos la sabes y va, el sol de pronto quería brillar Oh que alegría, la que sentía con todo el pueblo, feliz reía Y es que la música siguió y siguió, con la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción Melodina de amor, voz nacida del alma Chuchu por tu amor, canto esta canción Cuando te conocí, me enamoré de ti Y cuando, y cuando te besé mi amor, no sé lo que sentí Si tú me quieres más, yo seré feliz Amor, me quieres tú, amor, te quiero yo Por siempre la ilusión, o melodía de amor Sonreír, 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 sonreír Para mí, ya eres un pobre payasito La haces sonreír, si triste está Escobes tu pena, en el fondo de ti Para que no te vea llorar Tienes que sonreír, 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 payasito Sonreír, 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 sonreír Piensa bien que su amor ella a ti no te dará Tu destino ya está, para siempre marcado Payasito, su amor no te dará Payasito, 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 payasito Cada vez que veo por la ventana Miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amor De amor Pero nada más puedo soñar Enciende cosas Como amar de verdad Cosas Como un triste adiós Cosas Como nadar en el mar Claro Todo lo recuerdo Bien cosas por las que uno llora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Que las cerezas están maduras Eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita También lo sé Tal vez el sol sobre tus labios Se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo vendrá Que me ofrezca la primera prueba de amor Para abril o para mayo vendrá Un poquito de coraje y me besarás Conocer 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 Conocer